Hola amigos de El Pescador, queremos presentarles un surtido de lo que es boberip, pinzas y accesorios. Tenemos distintos modelos, boberip tipo pistola, algunos modelos un poquito más cortos, incluyen funda, cable extensible, boberip y funda, ideal para no perderlo, que no se caigan al agua. Otros modelos un poquito más largos para maniobrar el pez a una mejor distancia, una distancia más segura, también con funda. Tenemos distintas pinzas, tenemos pinzas saca en suelo, ideales para desendenchar en el suelo del pez. Pinzas tenemos, pinzas solas, fundas, para el que necesita solo la funda, tenemos pinzas largas, en general cuando están más tragados y necesitan maniobrar a una mayor distancia, pinzas más cortas, multifunción, que te permite apretar tu visto de aluminio, abrir anillas, alicates, también tenemos herramientas para cortar el suelo, en el caso de una emergencia, es indispensable contar con esto en la lancha. Mucha variedad de pinzas, fundas, y muy importante que cuenten con el extensible. Aquellas pinzas que no cuentan con el extensible, también tenemos los extensibles. Pintos largos, más cortos, más largos, algunos nos piden unos modelos más largos para el calla, y lo mismo, bueno, BOGAGRIP también, tenemos gran variedad, BOGAGRIP ideal para usar en una mano, está teniendo su perira, súper cómodo, de fácil accionamiento. De distintas marcas, este por ejemplo es la marca OMOTO, súper livianos, de la marca Lexus, con balanza. Así que bueno, acá tenemos un gran surtido, los esperamos, aparece nuestro teléfono en el pie de la pantalla, contáctense, pasemos envío a todo el país, si arman el combo que necesitan, lo pueden abonar en efectivo o transferencia a Oscaria, o en 3, 6, 12, o hasta 18 cuotas sin interés. Los esperamos.